Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a escuchar esta ponencia hoy sobre el día sobre los procesos socioecológicos de la desertificación, en particular con el cuestionamiento de qué debemos dejar de hacer. Hoy tenemos el honor de que nos la imparta un experto en la materia, que es el doctor Mario Manzano Camarillo. Antes de darle la palabra al doctor Manzano, voy a tomar un minuto para contextualizar un poco el tema de la desertificación. La desertificación, como ustedes saben, es la degradación de las tierras en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Y el concepto mundial de tierras es el concepto que nosotros conocemos como ecosistema realmente. Entonces, cuando hablamos de tierra, estamos hablando no de la tierra física, estamos hablando propiamente de un ecosistema, del suelo interactuando con el agua, con la biota y con los humanos. Entonces, ese es un contexto. Y la definición de las zonas áridas, semiáridas, húmedas, se hace mediante la relación entre precipitación y evapotranspiración potencial. Pero para ello se usan las cantidades totales de lluvia y las cantidades totales de evapotranspiración. No nos detenemos a pensar cómo se distribuye la lluvia a lo largo del año. Y de ahí que hay algunas áreas, sobre todo en el Pacífico mexicano, como por ejemplo puede ser Arriaga o Tonalá, Chiapas o Actopan en Veracruz, que son zonas que aparentemente para la mayoría de la gente son muy lluviosas. En realidad, las lluvias ocurren en un lapso de dos o tres meses y el resto del año son secas. Y entonces también ocurren procesos de desertificación en esos ecosistemas. Es la degradación de esos ecosistemas que justamente el sobrepastoreo se da en los meses de marzo, de abril, cuando precisamente no hay humedad, no hay pasto, y es cuando empieza la degradación de las tierras. Entonces, es importante la degradación no solo en las zonas áridas, sino en todos los demás ecosistemas. Es muy importante en eso. El día de hoy, en el marco del Mes del Medio Ambiente, que celebra la Semarnat en diferentes temas, desde el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día de las Tortugas Marinas, el Día de Lucha contra la Desertificación, y muchos más días que están dentro de este mes. Nos parece muy interesante la ponencia que vamos a tener, doctor Mario Manzano, que es un experto en este tema, y que por primera vez también se está refiriendo a un tema que son los socioecosistemas. Creo que es justo eso, los socioecosistemas, es decir, que por primera vez asociamos al ecosistema con los ecosistemas, con los humanos, ¿verdad? Y definimos estos socioecosistemas, porque somos los humanos los que modificamos estos ecosistemas. Entonces, me parece muy atinado el nombre y sobre todo la parte que nos hace reflexionar el doctor Mario Manzano, no sobre lo que hacemos, que eso es lo que más tenemos presente, sino lo que ya no hay que hacer. Entonces, en ese contexto voy a permitirme presentar al doctor Mario Manzano Camarillo. El doctor Mario Manzano es doctor en Ciencias Forestales por la Universidad de Toronto, Canadá. Cuenta con estudios de maestría en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es ingeniero forestal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo, Coahuila. Actualmente es profesor titular del Tecnológico de Monterrey, donde imparte cátedra a nivel profesional y posgrado. Desarrolla proyectos de desarrollo comunitario e investigaciones sobre el ciclo del carbono en ecosistemas y la restauración de suelo y agua. Coordinó la elaboración del programa de acción ante el cambio climático para el estado de Nuevo León. Fue director de la maestría en ciencias ambientales de 2012 a 2016. Coordina también desde el 2012 el Centro CEMES-TEC para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles y es integrante del Centro del Agua para América Latina y el Caribe y del Grupo de Investigación en Energía y Cambio Climático. Como representante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, fue integrante del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, el SINADES. Y además, el doctor lleva proyectos directamente en las comunidades para el aprovechamiento sostenible del agua de lluvia, tanto directamente la que cae como de los sistemas de manejo de escorrentías. Muchas gracias, doctor Manzano. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de la CONAFOR y público en general que nos está escuchando. Es para mí un gran gusto, de verdad, estar esta tarde atendiendo la amable invitación que nuestros amigos de la CONAFOR me extendieron y que yo con todo gusto, sin pensarlo, pues acepté para participar en los eventos diferentes que la CONAFOR ha organizado en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Estoy abriendo aquí una presentación en la que voy a apoyar durante mi plática y, bueno, reitero mi agradecimiento. De verdad, me siento muy honrado de que la CONAFOR me he invitado a ser parte de estas reflexiones. Entonces, este evento, pues ya lo comentó el ingeniero Jacinto, pues se ubica dentro de una serie de actividades que la CONAFOR, la CONAGUA, el INTA, están organizando una semana de eventos para llamar la atención, acerca del tema de la desertificación, lo cual yo celebro de verdad. Me voy a regresar una filmina a la portada, solamente para reiterar esto que justamente el ingeniero Jacinto mencionaba hace un momento. Generalmente nos llenamos de intenciones de hacer recomendaciones y también por todos lados escuchamos recomendaciones de lo que debemos de hacer. Para fines de esta plática, estuve pensando qué de diferente podría compartir con ustedes y cómo podría, de una manera diferente, invitar a la reflexión. Y justamente, pues pensé más bien en lo que debemos dejar de hacer en vista de toda la problemática ambiental y socioeconómica que invade al mundo y a nuestro país, sobre todo. Entonces, yo quisiera anticipar lo siguiente. Esta plática, pues está muy lejos de ser una plática técnica, con información dura, con modelos matemáticos. En todo caso, pues me referiré a modelos conceptuales o sociales. Es una, así lo tomé, es como una oportunidad para, junto con quienes nos acompañen en esta transmisión, pues hacer una reflexión. Creo que lo que nos ha sucedido hasta el momento a toda la sociedad y a nosotros como sociedad mexicana, con temas que vienen a rematar con esto de la pandemia por COVID-19, nos ha dejado claro que tenemos que hacer un alto a nuestro día a día y ver en todas direcciones y reflexionar sobre lo que hemos estado haciendo bien y no. Y qué debemos dejar de repetir reiteradamente, porque si algo hemos demostrado como sociedad, sociedades diversas en este planeta, es que somos una especie capaz de todo. Y es aquí donde quisiera comenzar la reflexión, ¿verdad? Como humanidad hemos sido capaces de alterar variables que históricamente deberían permanecer más o menos dentro de una estabilidad relativa, como el clima, por ejemplo. Y en muy poco tiempo hemos sido capaces de cambiar la velocidad a la cual el planeta se está calentando en un periodo histórico en donde la Tierra se iba ya a calentar. Pero con la ayuda humana, con la influencia humana, esto está sucediendo a un ritmo impensable. Estamos sobrecargando la atmósfera con gases de efecto invernadero que son benéficos para la vida, pero que la concentración a la cual nos estamos arrojando a la atmósfera es inédita también, ¿verdad? Y el clima y la atmósfera está respondiendo. Somos una especie que ha sido capaz de poner por delante su voracidad y hemos terminado, en muchos lugares hemos completamente aniquilado el potencial productivo y físicamente ese capital natural que tiene toda sociedad que es su suelo. Es doloroso ver realidades en donde prácticamente la degradación del suelo es irreversible. No hay marcha atrás. Esos ecosistemas como estamos viendo en la imagen ya están más allá de un umbral de recuperación y ya no hay manera de volver hacia atrás. Esto ha sido, sí, desde luego hay una conjunción con los factores naturales, pero esto fundamentalmente ha sido un efecto antropogénico, indudablemente. Fíjense lo fuerte que es nuestro efecto, lo, sí, somos, hemos sido capaces de cambiar el patrón, los patrones de lluvias, de temperaturas también, como lo mencioné hace un momento. Lo pongo de esta manera, hemos sido capaces de alejar las lluvias, pero en general hemos sido capaces de alterar en alguno los patrones atmosféricos y de manera que los regímenes de lluvia se están comportando de una manera muy errática, poco predecible y muy intensa, ¿no? Con la falta de agua en algunos lugares, con exceso de agua en muchos otros. Y algo que lo que quiero poner mucho énfasis en esta plática es que hemos sido capaces con todo esto de hacer más marcadas las diferencias con esa parte de la sociedad, la población rural, que paradójicamente son quienes viven en las peores condiciones y tienen bajo su responsabilidad la misión y lo han cumplido hasta el momento de producir nuestros alimentos. Suena como una película sarcástica, ¿verdad? Pero así es, esa es la realidad. Y miremos, voltemos a ver a donde sea en nuestro país, las condiciones de la población rural son lamentables. Y todos somos responsables de ello, es lo que quisiera yo dejar claro durante esta plática. Entonces, hemos manifestado nuestra capacidad de cambiar nuestro entorno, pero lamentablemente no para bien. Y entonces surge esta pregunta, no quisiera que fuera una pregunta retórica, sino que de verdad pudiésemos entre todos encontrar algunos argumentos, encontrar algunos planteamientos para responder, bueno, ¿qué debemos dejar de hacer? para que todo esto, solamente mencioné algunos aspectos de lo que la humanidad ha logrado, ha logrado perversamente o inconscientemente, como sea, cambiar, ¿sí? Y que, pues, tiene un efecto de boomerang y está regresando con múltiples efectos, con diferentes intensidades hacia nosotros los humanos. En ese sentido, entonces, acerca de qué debemos dejar de hacer, yo quisiera comenzar con algo bien básico, bien fundamental, ¿sí? Y es esto a lo que hacía alusión precisamente el ingeniero Samuel en su introducción, en lo que yo coincido completamente, ¿no? La desertificación está muy lejos de ser un proceso exclusivo de las zonas áridas y desde mi punto de vista, bueno, es un comentario muy personal, a mí nunca me ha gustado el término, porque hace alusión al desierto de manera peyorativa, ¿sí? Como una situación indeseable, como algo que no debe existir y que debemos luchar contra ello, tener condiciones de desiertos, o sea, de desertificación. Yo quiero hacer una reflexión en ese sentido, ¿sí? Y es muy diferente la condición de los desiertos a una condición de desertificación, totalmente distinto. Sí, el concepto hace alusión a los desiertos, pero, repito, de una manera negativa, que tal vez sería conveniente, no sé, pensar en sustituir ese concepto por otro, que no nos lleve a esta idea de que los desiertos son ecosistemas que no deberían existir en el planeta, ¿no? Cuando lo que sabemos es que tienen un gran papel en la estabilidad hidrológica, en la estabilidad en general, la estabilidad térmica, los patrones de vientos, la biodiversidad en nuestro planeta. En nuestro país, por ejemplo, más de la mitad de nuestro país son zonas que podían ser calificadas con condiciones de desiertos, de manera natural, sin considerar el papel, el papel de la humanidad, el papel de la sociedad. Fundamentalmente, tenemos dos grandes desiertos, el sonorense y el chihuahuense, pero también sus regiones, incluso al sur, ¿no? Hacia el Valle del Mezquital, en Hidalgo, la mixteca oaxaqueña poblana, etcétera. Son condiciones desérticas, de manera natural, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo los vientos alicios y los contralicios y, bueno, pues prevalecen condiciones en medio de la exuberancia de los bosques templados y las selvas tropicales en algunos lugares. Ya el profesor Rendowski nos lo ha dejado claro desde hace varias décadas. Los desiertos son muy importantes. En esos lugares se dan interacciones biológicas, se dan flujos de materia y flujos de energía de manera horizontal, de manera vertical. El medio abiótico es muy importante. Los suelos, el clima, las zonas áridas son reservorios de carbono. También contribuyen a la mitigación del calentamiento global. Generan bienes y servicios que la humanidad disfruta incluso en lugares donde no tienen zonas áridas o desiertos. Quienes han dado la vuelta por alguna de las zonas áridas del mundo o de nuestro país, se habrá percatado de la inmensa diversidad, por ejemplo, que tiene en el desierto. En México, en particular, las cactáceas, por ejemplo, son la forma de vida número uno en el mundo. Más de la mitad de ellas son endémicas, o sea, solamente existen en nuestro país. también de una gran diversidad de especies, de aves, de mamíferos, de reptiles que habitan las zonas áridas y que dan cuenta de lo que estoy comentando, de lo que ya comentó el profesor Rodofsky y de lo que han comentado todos los estudiosos de la biodiversidad. De la biodiversidad, del clima, de los recursos naturales, que las zonas áridas, los desiertos, son muy importantes para la vida. Entonces, cuando hablamos, o hablemos de desertificación, pues nos vamos a estar refiriendo completamente a otra situación distinta. Para empezar, como bien lo decía el ingeniero Jacinto, no son procesos exclusivos de las zonas áridas y semiáridas. Si estamos hablando de que son procesos de degradación en las que el territorio, el bioma, el socioecosistema, los sistemas socioecológicos sufren cambios, sufren procesos de degradación, pues entonces nos estamos refiriendo, estamos diciendo que son procesos que pueden ocurrir en las zonas tropicales del sur de México, en los bosques templados de las Sierras Madres o en cualquier otro lugar. Y que incluyen también, desde luego, desde luego, que incluyen a la población. Lo que hemos considerado a veces como algo exclusivo y por mucho tiempo nos lo vendieron así de esa manera, ¿no? De que la desertificación en un proceso propio de las zonas secas, justamente, ¿sí? Pues, va más allá, ¿sí? Tiene que ver con la estabilidad y el estado de salud de los ecosistemas en general y de las personas que los habitan y de las personas que dependemos de ellos. El tema de la seguridad alimenticia, por ejemplo, el tema de la migración está completamente ligado a los procesos, a los procesos de desertificación, incluso aspectos de estabilidad política. Hay una variedad de ejemplos al respecto. Ahorita quiero platicar algo sobre eso. Bueno, entonces, si la desertificación no es propia de las zonas secas, si la desertificación incluye una serie de procesos ecológicos y socioeconómicos, pues, tenemos que abordar el tema de la degradación ecológica de entrada, ¿sí? ¿Por qué? Pues, porque es la manera en que se está manifestando este problema. Este asunto de la degradación ecológica no es más que una especie de termómetro que nos está diciendo que algo está mal, que algo en el entorno socioeconómico está mal, no está funcionando bien y es por ello que, pues, los ecosistemas de esas sociedades, esos puntos del planeta, esos los enfermos, lucen disfuncionales, lucen con una biodiversidad que el monocultivo no les va a ayudar mucho a reparar, etc. Entonces, el tema de los cambios de uso del suelo es todo un tema, ¿sí? le cambiamos el uso al suelo para producir alimentos o para construir ciudades o para construir presas para cualquier otro uso. Entonces, este es un tema que yo los invito a guardarlo por ahí en la libreta de notas porque, pues, es un tema muy recorrente, ¿no? Otro punto es la agricultura intensiva, la agricultura intensiva, al igual que la agricultura transhumante, que implica una degradación paulatina, a veces muy acelerada también, de las condiciones de los ecosistemas. La agricultura en general, nuestro país se lleva a cabo de manera tradicional, quiero decir, una agricultura intensiva, con los recursos que se tengan, cuando se tienen pocos recursos, pues, la intensidad de los procesos de cultivo son bajos, pero cuando hay una buena cantidad de recursos financieros, se le pone todo, ¿no? Se extrae agua del subsuelo, se perfora a 300 metros o más de profundidad, como acá en el altiplano norte de México, para extraer agua y convertir esas áreas en áreas de producción de alimentos, que momentáneamente, pues, sí producen, con aguas fertilizantes y un menú de pesticidas, pues, claro que producen, pero que a la larga esto, pues, demuestra, ha demostrado que no es sostenible, definitivamente. El tema del agua, por ejemplo, ¿no? Es otra manera en que degradamos el ambiente, degradamos los ecosistemas y esto, como lo mencionaba hace un momento, está ligado, pues, incluso con conflictos, con conflictos sociales. Nuestro país hace, el año pasado fuimos testigos de lo que pasó en Chihuahua, por ejemplo, y sigue pasando y en Sonora y en Nuevo León y en Tamaulipas con con el tema de gestión del agua, con el tema de un uso irracional, con el tema de aspectos que demuestran poca comunicación entre los actores, aspectos de inequidad, tal vez, o marcos regulatorios que no han sido totalmente comprendidos, etcétera. O sea, hay una serie de factores que juegan un papel fundamental. y por último, pues, está este gran protagonista, un clásico de la degradación que es el sobrepastoreo. Y no podíamos dejar de mencionarlo. Todos ustedes quienes han viajado por tierra o por aire y han visto nuestro país, los paisajes de nuestro país han dado cuenta que el sobrepastoreo es el común denominador de la degradación de los ecosistemas, sobre todo aquellos de afinidad desértica, en donde la ganadería es una práctica más común en las zonas áridas, los desiertos. Es increíble, ¿no?, que una actividad que se ha desarrollado históricamente ya varios siglos, al menos cuatro siglos y algo más en nuestro país, no tenga todavía un marco regulatorio y pues se practique libremente con una anarquía que da como resultado pues cosas como esta que estamos viendo. Nosotros hemos hecho estudios de agostaderos en zonas áridas y hemos encontrado tasas de sobrepastoreo hasta de 1500% arriba del coeficiente agostadero que alguna vez el gobierno federal a través de la Cotecoca recuerdan pues se definió como algo como una recomendación para guardar el tema de las capacidades de carga dentro de los límites del ecosistema. Bueno, entonces hay una hay una serie de aspectos en los en todo esto que a mí personalmente me llevó a reflexionar acerca de esto de este de este paradigma no sé de qué debemos dejar de hacer en los temas sociales en los temas ecológicos pero a la hora de hacer la pregunta también uno se topa con con un problema a ver dónde empieza y dónde termina la desertificación dónde están las causas y dónde están las consecuencias cómo desertificamos a ver cómo iniciamos y llevamos a cabo un proceso de desertificación dónde empieza la parte la responsabilidad de la parte social y dónde empieza la responsabilidad del ecosistema como un ente que tiene que responder hacia las intervenciones hacia los las acciones que le infringimos los humanos en qué dirección van los efectos de la parte de la sociedad hacia el ecosistema o del ecosistema a la sociedad son 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 preguntas que nos pueden dejar este pensando un rato lo que dicen algunos especialistas y este yo pues tomé algunas ideas de colegas que han estado trabajando trabajando el tema y por ejemplo este modelo a mí me gustó mucho porque trata de responder acerca primero de las causas y consecuencias y lo que nos demuestra es de que esto es cíclico la degradación de ecosistemas no es el principio de sino que es resultado de una serie de procesos socioeconómicos que comenzaron en algún punto en donde pues no es que se haya decidido vamos a degradar la tierra ¿verdad? vamos a degradar el terreno etcétera sino que eso fue sucediendo debido a lo a esto que mencionaba yo hace un momento esa intensidad en el uso en el uso de la tierra ¿sí? y esa escasa visión de futuro ¿sí? y solamente pues se empezó a ver al día de hoy este año este ciclo productivo etcétera se empezó a ver más a pensar más en producción que en productividad y por acá por la derecha pues está dentro de esta interacción de factores ambientales interactuando con los aspectos sociales y los aspectos económicos que van desde los económicos desde el acceso a los mercados o los precios los productos el asunto de la mano de obra que a veces no existe y cuando existe se cotiza también muy alto con realidades con aspectos que están muy lejos de la realidad de los mercados de la situación esta parte de los conflictos que mencionaba yo la migración los cambios demográficos ¿cómo es que las zonas áridas y las las zonas que una vez fueron zonas productivas y que hoy son zonas degradadas o desertificadas se convirtieron en en zonas expulsoras de su población lugares donde nadie quiere vivir porque se vive muy mal y la gente migra tal vez con justa razón el sentido de que esto ya dio hasta donde debería de dar voltean a ver alrededor los apoyos que existían desaparecieron de los esquemas de este que facilitaban la producción ya no existen o los dejaron de lado o la tierra ya dejó de interesarles por muchas razones la cuestión es de que en conjunción con todos estos aspectos que también son causa y efecto el cambio climático los aspectos de la sequía la disfuncionalidad de los ecosistemas etcétera pues todo esto produce escenarios escenarios catastróficos que 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 dan como resultado pues esos paisajes que que se nos antoja que ya no no hay marcha atrás y que sería muy difícil voltear a a a una volverlos perdón a una situación de funcionalidad perdón por este esquema que este no tiene muy buena resolución y la idea no es que ustedes lo lean sino lo que quiero lo quiero utilizar para para tratar de explicar esto que estoy comentando de que el asunto de la de la degradación de los suelos de la degradación de los ecosistemas de las tierras como decía Jacinto y está está lleno de de interacciones de ira y de regreso de causas y efectos que al final convierte todo esto en círculos en círculos viciosos si aparentemente pues son las condiciones de degradación las que expulsan a la población pareciera que el ecosistema entonces es responsable de la migración por ejemplo pero la cuestión es de que esa degradación es una degradación histórica y tal vez la generación que está ahorita habitando un lugar un paisaje si no tiene memoria de lo que pasó no tiene datos no tiene información porque la degradación ocurrió tal vez dos o tres generaciones atrás sin embargo pues en los intentos de seguir produciendo hacer producir la tierra pues se sigue se sigue degradando y sigue desertificando y entonces esto pues definitivamente como dice este el doctor Granados pues son ciclos de retroalimentación viciosa por una parte los ciclos de retroalimentación social por otro lado los ciclos de retroalimentación ecológicos o biofísicos ¿sí? en donde empieza una cadena que va desde no sé desde que se modifique el albedo por ejemplo como dice por ahí se modifican los patrones en los que las masas de aire fría calientes interactúan y entonces los patrones de lluvia cambian ¿sí? entre muchos otros aspectos del medio biofísico ¿sí? resultado inundaciones sequía etcétera ¿sí? y entonces tenemos la interacción con la parte social la presión humana como bien dice aquí que nos nos mete en 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 situaciones de 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 la necesidad de producir por un lado cuando hablamos de la agricultura rural ejidal o la o la ambición de 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 generar pues negocios que nada tienen que ver con la sostenibilidad cuando esto se hace desde el punto de vista de grandes inversiones a nivel corporativo ¿sí? eh entonces hablamos de podemos hablar de de dos tipos de causas cuando hablamos de la desertificación si es que pudiésemos identificar causas más o menos claramente ¿sí? eh las eh las directas y las indirectas ¿cuáles son esas directas? pues son esas que como 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 establezco por aquí en el texto las que son bien obvias pero pero o o las ignoramos por completo ya sea como sociedad o como gobierno como instituciones etcétera ¿sí? por lo mismo no se atienden o o o no se regulan ¿sí? o o no se valoran en cualquiera de estos contextos ¿sí? pues el asunto es de que esto empieza a generar esta degradación de las tierras una degradación integral una degradación que se mueve hacia todos lados y que salpica hacia 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 los componentes biológicos del ecosistema y hacia la parte humana con los aspectos socioeconómicos ¿cuáles son las principales causas? bueno pues ya platicamos un poquito de esto ¿no? ¿sí? la parte de uso excesivo de los suelos por ganadería poco planeada no regulada etcétera ¿sí? la explotación agrícola la deforestación el uso del agua y desde luego pues las dinámicas sociopolíticas como dice aquí como que son más o menos bien conocidas ¿no? por eso no me detuve tanto las causas directas o sea las conocemos mejor lo que a veces se nos escapa del radar y ahí quiero detenerme un poco más es en las causas indirectas es decir eso que no se ve pero que es sumamente relevante ¿sí? ¿como qué? pues si si nos detenemos un poquito y nos forzamos un poco a verlo de esa manera a ver cuáles son las causas escondidas indirectas de la degradación de la desertificación pues vamos a caer en cuenta que esas causas están en el día a día de nuestra vida como individuos como sociedades como municipios como estados como países como regiones grandes regiones del mundo ¿sí? ¿y por qué digo que están en el día a día? pues porque todos los días demandamos usamos agua todos los días comemos y todo el tiempo utilizamos diversos tipos de materiales entonces si demandamos agua si no usamos adecuadamente el agua pues se tiene que tener más agua disponible se tiene que bombear más agua se tiene que usar más energía y por lo tanto se tiene que emitir más CO2 a la atmósfera qué sé yo el asunto es que el asunto de sistemas de riego obsoletos de un uso irracional en los hogares en las industrias etcétera del agua la falta de tratamientos adecuados para el reuso las descargas simplemente o el reuso del agua etcétera nos llevan a un escenario de demanda de agua de más agua y entonces se intenta sacar agua de donde de donde haya y eso colapsa estresa los ecosistemas al punto del colapso la demanda de alimentos por otro lado ok podemos pensar bueno este amigo qué quiere que no comamos o que no se trata de eso tenemos que comer tenemos que sobre todo en estos tiempos tenemos que proporcionar nuestro cuerpo todas esas fortalezas que necesita para ser resistente al ataque de los virus etcétera pero qué pasa con la demanda de alimentos cuáles son los problemas la parte donde sí podemos hacer una diferencia y donde debemos dejar de hacer varias cosas desperdiciar alimentos por ejemplo o el asunto de cambiar aspectos de calidad por por apariencia o el asunto de la alta demanda de productos animales por ejemplo hoy día la ganadería está en el la mira de de muchas muchos ojos que la se le adjudica una gran responsabilidad en la degradación de los ecosistemas y en los temas de calentamiento global por las emisiones de gas efecto invernadero pero bueno quién es el responsable al final el ganadero los animales o quienes demandamos los productos producen esos sistemas los sistemas agropecuarios entonces ¿en dónde están los debo dejar que debo dejar de hacer en estos temas igual con los materiales las materias primas no podemos quejarnos de que la producción de cemento por ejemplo contamina mucho si demandamos tener una casa de concreto o lo mismo pasa con la madera lo mismo pasa con la con la contaminación generación excesiva de residuos donde vemos realidades el gran uso de plástico que hacemos y que una la mayor parte de ese plástico no se va a procesos de reciclaje aunque sea reciclable en fin y todo esto donde donde rebota rebota en la perdón por el término pero en el estado de salud de los ecosistemas nos lleva entonces todo esto a una serie de ya ahora sí de consecuencias eso que vemos sí eso que sentimos y que repito es algo así como un termómetro que nos está diciendo hey cuidado por aquí en la producción de alimentos está disminuyendo y que no es suficiente para alimentar a la población humana y sobre todo a la que se prevé que va a haber muy pronto en el 2050 en el 2100 o las cuestiones de la migración o sea que qué situación tan difícil la de nuestro país estar al sur de los Estados Unidos y tener que lidiar con nuestra propia migración y la migración de los pueblos de Centroamérica y de Sudamérica que también tienen condiciones muy lamentables la parte de la contaminación del aire y del agua el tema de la sedimentación la la sí, sí precisamente la el asolve de los de los cuerpos de agua etcétera la degradación de las cuencas y y y y ni hablar de los temas de salud humana dos casos aquí de esas causas indirectas y que podemos dejar de hacer si está esta historia perdón que me vaya tan lejos ahorita voy a acercar un poquito más de la de esta historia del de la guaral ubicado por ahí al al este de de Turquía en las regiones de Kazakistán de Kistán un cuerpo de agua muy importante en una zona donde la escasez de agua es el común denominador y que hoy día eh ha sido reducido a a una mancha de agua de menos del 10% de de su capacidad bueno ¿qué pasó ahí? ¿por qué se secó el 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 lago? ¿por causas naturales? pues no precisamente los estudios que se hicieron se han hecho las observaciones las evaluaciones sugieren que pues fue el uso excesivo de agua para cultivo de algodón y eso fue lo que condujo a la extinción de este cuerpo de agua y luego si consideramos que el algodón es un cultivo que requiere que requiere de los que requieren más agua para para poder crecer exitosamente además de una gran cantidad de agroquímicos pues pues desde luego era algo esperado que nadie se animó a vaticinar o si hubo voces pues no se escucharon al respecto entonces ¿qué se puede dejar de hacer a nivel ya a nivel local en el terreno o sea a nivel familiar o personal pues está este asunto ¿no? de que nosotros usamos algodón todo el tiempo no solamente las poblaciones de aquel lado del mundo nosotros también seguramente alguna vez en nuestra vida alguien de nosotros se puso una prenda de ropa hecha con algodón de aquella región ¿y cuáles son las alternativas que tenemos? pues voltear a ver a las oportunidades ¿no? las oportunidades que hay hoy día empieza empieza sobre todo los los jóvenes la sociedad de jóvenes empieza a innovar ¿sí? y espérate esa ropa la ropa usada tiene tiene un futuro no es precisamente el bote de basura porque además es de los residuos que más contaminan la ropa y se entonces se empieza se empieza a desarrollar esquemas de reuso de la ropa para confeccionar otras prendas que tienen que están empezando a tener un buen mercado ¿sí? porque hay una buena parte de la sociedad que está despertando su conciencia acerca de de las oportunidades que tiene de hacer cosas y dejar de hacer otras ¿verdad? otro ejemplo son dos nada más los que quiero traer a la mesa por opciones de tiempo es el asunto por ejemplo de la producción de papa ¿sí? tenemos por un lado pues que en el afán de abastecer un mercado demandante de consumo de papa ¿sí? vía este ¿cómo se llama? snacks botanas o para la preparación de platillos ¿sí? pues los sistemas los paisajes de zonas donde hay agua en zonas áridas pues se han convertido en lugares de producción de papa y entonces el asunto es de que como sociedad exigimos papas simétricas papas limpias papas bien agradables a la vista ¿sí? ¿por qué? pues porque es lo que el marketing nos está vendiendo y entonces pues promovemos financiamos prácticamente estos sistemas productivos intensivos muy intensivos ¿no? un amigo agrónomo me decía que se requieren 51 diferentes productos agroquímicos para cultivar una papa de este tipo como la en medio cuando pues tenemos opciones tenemos otras opciones pero que no las conocemos ¿sí? o este bombardeo de marketing pues ya nos llevó a pensar que eso no nos conviene que a lo mejor están enfermas esas papas deformes de diferentes colores pero que en realidad representan también la misma fuente de proteínas de calorías etcétera y producidas de una manera mucho más sencilla hay papas nativas inclusive en muchas regiones del país pero pero eso no nos interesa ¿verdad? nos interesan las papas las papas bonitas ¿por qué? no sé si alguien tiene una respuesta respecto a eso pero entonces bueno pues también por aquí hay muchas respuestas al que dejar de hacer y yo quisiera ir cerrando ya la plática para poder privilegiar el tiempo y tener la oportunidad de interactuar con ustedes y bueno aquí está una lista de actores ¿sí? que si preguntamos qué deberían dejar de hacer los especialistas ¿verdad? nosotros los que de alguna manera nos ostentamos como los que sabemos algo de algún tema ¿sí? qué deberíamos dejar de hacer en estos temas de degradación de los ecosistemas de la mano con las universidades y los centros de investigación por ejemplo pues tal vez deberíamos de pensar menos en nosotros en indicadores muy individuales o institucionales y voltear a ver más bien a desarrollar programas educativos estrategias de investigación etcétera tendientes más tendientes a la resolución de problemas o el ciudadano promedio ¿qué debería de hacer? el que no es especialista ¿qué se les ocurre que podría dejar de hacer? yo creo que no sé es una opinión personal debería dejar de ignorar esto ¿sí? ¿cómo? informándose informándose e informándose es la única manera de tener una noción de lo que está pasando alrededor y nuestro nivel de responsabilidad y por igual ¿no? o sea de la mano con la sociedad organizada en organizaciones ¿no? en algún momento dejamos de llamarles no sé en qué momento dejamos de llamarles ONGs y luego está el papel de las empresas y el gobierno ¿no? en que pues se antoja que deberían dejar de de por un lado la retórica el discurso las las diferencias etcétera ¿sí? para poder enfocarse desarrollar por ejemplo en el caso de de los diferentes niveles de gobierno en no sé diseño de políticas públicas pues más más tendientes hacia la hacia la productividad que al que al productivismo ¿verdad? ¿sí? hoy en el caso de las empresas pues tomar su responsabilidad para verdaderamente disminuir su 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 huella ecológica ¿verdad? y tomar acciones sobre los impactos que históricamente han tenido y que tienen y tendrán en el futuro fíjense esto es lo último que quiero compartirles rápidamente como estamos de tiempo estamos bien Elizabeth si estamos bien doctor vamos muy bien con tiempo gracias quiero cerrar con esta parte fíjense creo que este tema lo conoció muy bien el ingeniero Samuel en algún momento esta situación de los diferentes usos del suelo en los desiertos las zonas áridas del noreste de México con esta diversidad de usos que ustedes ven por ahí y otros los urbanos por ejemplo el suelo nos llevó a diferentes actores a pensar en un poquito más ir más allá del noreste y ver hacia la situación de todos los estados de la frontera norte del país a tener una interacción con los colegas de aquel lado del servicio de conservación de recursos naturales que anteriormente fue el servicio de conservación de suelos del servicio de agricultura de los eeuu y empezamos a desarrollar ideas respecto a qué se podía hacer acerca de la restauración de los ecosistemas en la franja fronteriza de ambos lados de la frontera norte y de ahí salió pues una iniciativa que trato de ser lo más honesto posible al decir esto es algo que debemos dejar de hacer es decir abandonar las buenas ideas ¿por qué? pues porque ahí surgieron muy buenas ideas surgió una idea de establecer una estrategia y acciones muy claras para un plan nacional de conservación de suelos y lucha contra la desertificación en donde se plantearon siete siete estrategias o acciones muy muy claras ¿no? la parte de primero esta tipificación de ver quiénes son los grupos los actores ¿no? propietarios sociales de la tierra y propietarios privados para ver necesidades por un lado de financiamientos y por otro oportunidades de cofinanciamiento para la restauración la parte de de compensación ¿verdad? a los productores que históricamente desde varias generaciones hasta realizan prácticas responsables de manejo ¿sí? y por lo único que han recibido a veces pues ha sido una palmada en la espalda nada más ¿no? entonces pensar en un programa de estímulos con rendición de cuentas ¿verdad? con base a resultados ¿sí? vía cualquier esquema de los que aquí se mencionan desde luego esta parte bien importante que redunda en beneficio de servicios ecosistémicos y de otros co-beneficios que es el mejoramiento integral del hábitat tanto para la fauna nativa la fauna cinegética como para la ganadería la implementación de un programa de rescate de germoplasma esto es fundamental ¿verdad? siempre estamos recomendando las especies nativas las especies nativas para los programas de restauración de reforestación para la hora que uno voltea a ver en dónde están los recursos genéticos para utilizar las especies nativas resulta que no existen se requiere entonces de una estrategia un programa un banco de germoplasma bancos de germoplasma regionalizados para para poder hacer frente a las necesidades de la restauración por otra parte también se hablaba de la restauración ecológica productiva donde la restauración tenga un fin más allá de la recuperación del ecosistema sino tenga una visión de valor agregado para un uso futuro o la producción de algún producto de la mano con las especies o las prácticas de restauración que se establezcan la penúltima se refiere a es una propuesta que tiene mucho futuro de verdad el tema de la evaluación de los resultados de las intervenciones en los ecosistemas con fines de restauración o de manejo etcétera es decir una red se hablaba de una red de monitoreo de puntos permanentes así como el inventario forestal inventario nacional forestal se enfoca en hacer darle más atención a las partes donde hay recurso forestal maderable que son los bosques templados y las selvas en este caso una red de monitoreo donde se privilegie la ubicación de zonas restauradas para poder monitorearlas en el tiempo urge una línea base un diagnóstico que le dé sustento a un programa de evaluación futura y por último la parte de desde luego de capacitación para la restauración y para el manejo y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales es muy fácil relativamente fácil hacer una transferencia de conocimiento mediante talleres o de transferencia llevando la tecnología más brillante a las zonas degradadas pero si no hay un proceso de apropiación un sentido de pertenencia y sobre todo capacidades locales para el mantenimiento y la operación de todo lo que se transfiere pues difícilmente eso va va a ser sostenible en el tiempo bueno estas siete ideas quedaron por ahí plasmadas la verdad que yo lamento mucho que hayamos dejado de darle seguimiento a esto al menos yo por mi lado volteé a ver otras cosas otras prioridades incluso internas de mi institución que me llevaron me alejaron de esto yo espero que haya tenido algún futuro y si no bueno que haya un avance y muchos de estos puntos de hecho todos ellos a mí me encantaría que se retomaran por por alguno de los actores obvios en este en estos temas verdad y yo encantadísimo de poder participar para retomar esto bueno fundamentalmente entonces creo que pues más que pensar en estrategias remediales de la de la desertificación para combatir la desertificación yo creo que no hay mejora manera de combatirla si se le si se me si me permiten ese término si que anticiparla anticiparla y utilizar inteligentemente los recursos con que se cuentan así sean escasos como en las zonas secas o muy abundantes como en las zonas tropicales el asunto es desarrollar esa cultura de la planeación que muy buena falta nos hace en general y bueno yo cierro pues más que con conclusiones con una serie de preguntas retadoras verdad provocadoras para la audiencia no este quisiera saber con qué pues con qué se quedan con qué se quedan después de hemos escuchado estos minutos qué nos llevamos de tarea personalmente qué debe dejar de hacer cada uno de nosotros no sé si hay alguna idea respecto a eso y pues yo agradezco mucho su atención y si tenemos tiempo todavía de platicar a mí me encantaría ahí está mi dato de contacto también para cualquier conversación que podamos tener más adelante muchas gracias Comisión Nacional Forestal Comisión Nacional